bienvenidos al nuevo curso baloncestístico 2018 2019 hoy desde living playstation os venimos a analizar el nuevo juego nba 2k playground 2 venga todos en casa 1 2 3 i love this game nba 2k playground 2 es una arcada de baloncesto heredero del clásico nba jam dirigido por saber interactive el cual obtuvo medio millón de ventas en su primera edición está acompañado esta vez por 2k gamers en esta nueva entrega podemos acceder a más de 400 jugadores licenciados estos jugadores los obtendremos a través de ir abriendo sobres que podremos conseguir a través de vale bugs que a su vez obtendremos al recibir experiencia partido a partido en este juego podremos conseguir elementos cosméticos a través de los golden bugs que podremos conseguir con dinero real en cuanto a la jugabilidad en nba 2k playground 2 la práctica continua será nuestra mejor aliada ya que como nota negativa el tutorial del juego sólo nos explicará las jugadas las posibilidades y las pautas a través de texto impidiéndonos así un modo práctica que nos vendría excelente para jugar contra nuestros rivales ya metidos en partido playground 2 nos ofrece con el uso de pocos botones la capacidad de hacer mates increíbles robos violentos fintas y espectaculares aliúes a medida que vamos cogiendo destreza y nos volvemos más pillos como por ejemplo aprovechando el extra point de la primera canasta el juego con sus cuatro niveles de dificultad nos irá imponiendo cada vez más retos que nos llevarán a muchas horas de entretenimiento con la magia del básquet en el apartado técnico los más de 400 jugadores que tendremos disponibles salen recreados al estilo cartoon de manera muy realista una de las características más singulares del juego son los power up o lo que el videojuego llama la lotería a medida que vayamos realizando increíbles mates o espectaculares tapones se nos irá cargando una barra de habilidad que nos permitirá en una secuencia aleatoria disfrutar de características especiales o poderes que podrían desequilibrar cada partido y en cada situación un ejemplo de poder podría ser el super tiro que nos da 100% de probabilidades de acierto tire desde donde se tire en este juego podremos jugar con todos los equipos de la NBA y podremos utilizar tanto estrellas activas como Ricky Rubio y Stephen Curry a leyendas como Larry Bird, Kobe O'Ryan y el magnífico Shaquille O'Neal el juego contiene cuatro modos de juego el partido exhibición el modo temporada concurso de triples y todas las posibilidades de formato multijugador local y online los jugadores tienen las típicas características de mate tres puntos dos puntos robo, tapón, rebote, velocidad y energía a medida que vamos realizando o vamos jugando los partidos esas habilidades irán incrementando y podremos pasar nuestros jugadores desde el modo bronce al modo plata, modo oro y acabando en el modo platino de cada jugador y pudiendo subir sus características hasta el 99 una vez obtengamos de un sobre un jugador de la NBA sus características o habilidades serán mínimas y tendremos que ir evolucionando a través de jugar con dicho jugador para que el jugador incremente al nivel diamante siendo este factor la que aumente la durabilidad del juego como bien dije antes el mejor modo de juego es el modo temporada que nos permite ir realizar una temporada baloncestística de la NBA reducida a 14 partidos de fase regular continuando con unos play-offs y pudiendo llegar a una final de la NBA donde obtener el anillo la recompensa al obtener el anillo será un jugador leyenda de cada uno de los equipos esto nos hará repetir el querer jugar las diferentes temporadas de cada equipo en el modo multijugador online podremos jugar contra nuestras contrincantes y demostrar todas las habilidades sostenidas en el modo offline NBA 2K playground 2 llama al modo online campeonato playgrounds existen diferentes modalidades de juego online que son el usuario contra usuario el modo cooperativo contra otros usuarios y el concurso de triples dichos campeonatos playgrounds se llevan la nota negativa del juego ya que no se encuentran muchos jugadores dentro del servidor y cuando encuentras alguno vuelves a repetir partida con él ya que creo que somos los únicos que nos encontramos en el servidor a modo conclusión si eres un nostálgico de NBA Jan este es tu juego si quieres introducirte en un arcade de básquet este es tu juego con más de 400 jugadores 12 estadios el modo temporada y las diferentes características de evolución de jugadores y de evolución en el nivel de dificultad hacen de NBA 2K playground 2 una apuesta segura que además económicamente sale muy bien ya que solamente cuesta 29 con 95 finalizó aquí mi análisis de este gran juego de NBA disfruten y no se olviden que el living playstation podemos encontrar muchos más análisis todas las noticias de playstation y si quieren pueden seguirnos en facebook y en twitter hasta luego y lo que hagan viendo cordón que no se va ayudar a las ni como ya title y siquiera huite de cualco por el mundo y si quieren 얘기를 alcance ya que pues ya que no se puede reste que puedes dibujar